¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Fable Anniversary. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo conseguir el logro llamado el Bello o la Bestia, que simplemente es conseguir el 100% de atractivo ya sea por feo o por guapo. Entonces aquí les voy a mostrar cómo lo pueden conseguir por guapo. Lo primero que tienen que hacer es conseguir una armadura, esto lo pueden hacer aquí en Bowelstone, la verdad vamos a hacer todo en Bowelstone. Entonces simplemente lo que tienen que hacer es conseguir una armadura, esto siempre les va a dar un poco de atractivo. Ya una vez hayan hecho esto, vamos a ir aquí a la barmería o al peluquero y vamos a conseguir diferentes peinados. Siempre miren ahí donde dice atractivo, ya sea entre más negativo, pues si ustedes quieran hacerlo por feo, entonces el que más negativo les dé. O si lo quieren hacer por guapo, pues el que más atractivo les dé positivo, obviamente. Entonces simplemente tienen que buscar eso, les aconsejo que cuando se trate de bigote utilicen el que se llama bigote de poder o si no, bigote de Sherry. Estos dos bigotes dan bastante de atractivo, entonces simplemente con esto pueden subir bastante sus stats. Ya una vez hayan conseguido esto, también digamos que les aconsejo que utilicen algunos tatuajes. Algunos tatuajes también les dan bastante de atractivo. Entonces ya saben la combinación, que sea una armadura, un buen peinado, bigote y unos tatuajes. Ya una vez hayan conseguido esto, entonces van a conseguir el logro. También pueden conseguir de esa manera el logro llamado el guerrero definitivo, que es simplemente utilizar un tatuaje, un peinado y una barba. Eso es un logro que es bastante sencillo, por eso no lo explico aparte, pero entonces simplemente explico el de el bello o la bestia. Entonces simplemente es esto, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!